1 Corintios capítulo 10 es la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu para tu espíritu versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir toca el que tienes a tu lado y dile esta noche resiste toca lo vamos toca dile resiste no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que tú y yo podemos resistir aleluya me gusta esa palabra si no quedará juntamente con la tentación Dios traerá también la salida aleluya aleluya si cuantas tentaciones vienen a la juventud y todo comienza aquí en la mente cuantas cosas te pone el enemigo cuantas cosas se presentan frente a ti pero yo vine a decirle hoy a Mendoza y Argentina y a toda la gente que me ve en cualquier parte del mundo que debes resistir resiste la tentación resiste lo que el enemigo te presenta porque si tú resiste aleluya si tú te mantienes firme entonces Dios te va a coronar aleluya Dios te va a coronar hay ministerios hay dones que Dios quiere repartirle a los hombres en una casa grande hay de todo y para todos pero solamente los que resisten solamente los que luchan solamente los que soportan pueden ser coronados pueden ser bendecidos pueden ser usados la Biblia está llena de historias yo crecí con una Biblia en mi mano aprendí a leer en la Biblia para nosotros no habían comiquitas no había televisión por eso mi papá tuvo 17 hijos y mamá dice y los que faltan porque no perdían tiempo viendo televisión así que todos nosotros aprendimos a leer en la Biblia y en la Biblia me he encontrado con historias extraordinarias de jóvenes que resistieron la tentación de jóvenes que soportaron la prueba la lucha y por eso casi al final de la Biblia se les dedica un capítulo completo a ellos porque se convirtieron en héroes de la fe toca el que tienes a tu lado y dile ellos pasaron hoy estás tú haz tu propia historia como un héroe de la fe ya no están esos hombres como Abraham ya no están esas mujeres como Débora ya no están esos jóvenes valientes que marcaron la vida de generaciones y han pasado los años y hoy a través de ese escrito de la Biblia siguen marcando a cientos y a miles pero de dónde vino todo eso de la resistencia que ellos le pusieron a la tentación entendiendo que había un camino más excelente que los iba a catapultar a la gloria y a la historia y por eso aparecen sus nombres aquí en la Biblia repito ya ellos no están pero hoy estás tú para marcar la historia no solamente de esta generación que te está viendo y te rodea sino también de los que leerán tu testimonio el día de mañana levántame tu mano di conmigo Dios estoy dispuesto a resistir para que hagas conmigo grandes cosas para que hagas conmigo grandes cosas cierra tus ojos levántame tu mano por favor dile Dios estoy dispuesto a resistir para que hagas conmigo grandes cosas dile Padre haz conmigo grandes cosas así como las he hecho con el doctor Puertas este evangelista que ha recorrido los cinco continentes porque ha aprendido a resistir grandes cosas ha resistido la tentación ha resistido la prueba ha resistido la tribulación y por resistir hoy ha llegado a Mendoza como un gran siervo de Dios para bendecir para bendecir y por eso estamos aquí esta noche en este teatro porque gracias a Dios a la resistencia y a su ministerio podemos disfrutar de esta fiesta de la juventud aleluya oye hablar de mi padre es hablar de un hombre resistente es hablar de un hombre que ha sabido soportar porque cuando tú hablas de resistir resistir es soportar una presión de algo o de alguien sin moverse manteniéndose en su posición mi papá el doctor Puertas no sé si podemos ponerlo allí en pantalla por favor antes de reunir esas multitudes gigantescas antes de salir por toda Venezuela levantando la obra que hoy preside como fundador y presidente antes de tener ese ministerio tan brillante tiene historia de un hombre resistente de un hombre que aprendió lo que es soportar y mantenerse en pie permíteme hablarte de un testimonio era capitán de las fuerzas aéreas venezolanas un hombre con una trayectoria tremenda intachable dentro de las filas castrenses de mi país pero como gran predicador fogoso un hombre apasionado por las almas y por cumplir el ministerio de ir por el mundo a predicar el evangelio papá no desaprovechaba oportunidades a cualquiera de sus compañeros que le veía le regalaba un nuevo testamento le predicaba el evangelio y cuando lo mandaban de comisión en el helicóptero era tiempo de guerrilla en mi país papá en vez de agarrar su pistola o su ametralladora para disparar desde arriba en las montañas donde se sabían que estaban los guerrilleros papá se llevaba cajas de nuevos testamentos de libros y de tratados y en vez de disparar balas disparaba desde arriba nuevos testamentos la biblia la palabra de Dios eso hizo que sus jefes los generales los sentaran en un consejo de guerra ahí estaba mi padre sentado y ahí estaban todas las autoridades de mi padre y le dijeron capitán puerta su carrera es brillante usted es un hombre intachable un hombre que puede llegar muy lejos pero eso que usted hace mancha su hoja de vida y mancha las fuerzas aéreas venezolanas usted hoy tiene que tomar una decisión y empezaron a hacerle la guerra a mi padre usted tiene que decidir o por su biblia o por su brillante carrera militar que usted lleva tiene que hoy tomar una decisión mi padre se puso de pie agarró su biblia la abrazó y frente a ellos se paró firme y dijo hasta hoy estoy aquí entre ustedes ustedes me ponen a decidir entre Dios mi biblia y las fuerzas aéreas venezolanas pues hoy decido por Dios por mi biblia y por mis hermanos aleluya después de haber resistido tanto tanto allí salió de las fuerzas aéreas con su biblia desde entonces llegó al pueblo donde vivimos un pueblo muy pequeño y empezó a predicar y a predicar y a predicar el evangelio estoy hablando del año 1968 cuando levanta esta organización que está en los cinco continentes aquellos grandes generales que le hacían la guerra y que él tenía que soportar y resistir todos murieron sus compañeros casi todos han muerto y todavía se mantiene en pie con una fuerza extraordinaria ese hombre que tomó la decisión por Dios y por su biblia joven vale la pena resistir joven vale la pena resistir vale la pena resistir vale la pena soportar vale la pena mantenerse de pie vale la pena decidir por Dios hablar de resistir yo pudiese hoy decirte que debes resistir la tentación Jesucristo es un gran ejemplo de resistencia frente al enemigo frente al diablo que el Señor lo reprenda Satanás apareció un día para tentarlo y me llaman la atención las tres tentaciones seguidas que le lanzó el enemigo son las mismas tentaciones porque estas herramientas le han dado resultado para tratar de hacerte desistir para tratar que tú no resistas la primera tentación fue por la boca y le dijo si eres hijo de Dios di que esta piedra se convierta en pan di conmigo di otra vez di la boca la Biblia dice la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está aquí en la lengua en la boca el enemigo va a tratar de tentarte para que tú digas cosas que no debes decir la Biblia dice que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada o amarga cuida cuida tus labios cuida tus palabras cuídate resiste la tentación cuando Satanás quiere agarrarte la boca y la lengua para que digas cosas que no debes decir Satanás le dijo di que esta piedra se convierta en pan Jesucristo le dijo escrito está Satanás no solamente de pan vivirá el hombre y no cayó en la tentación de decir cosas que no tenía que decir imagínate tú Jesús con 40 días de ayuno le dice a la piedra que se convierte en pan primero está obedeciendo lo que el enemigo le está diciendo que diga y segundo lo más probable es que después de la tentación de decirle a la piedra que se convierta en pan era agarrar ese pan picarlo y comérselo tú te imaginas comer pan después de 40 días de ayuno era una locura pero Jesús no cayó en la tentación de decir cosas que no tenía que decir joven Dios me trajo esta noche frente a ti frente a ustedes que me están viendo en cualquier parte del mundo para decirles hoy resistan y no caigan en la tentación de decir cosas que no deben decir Pedro era un gran discípulo de Cristo aquel que caminó sobre las aguas aquel Pedro quien anduvo con Jesús pero de la noche a la mañana estaba sentado calentándose donde estaba un poco de gente que no amaban a Jesús que querían crucificar a Jesús ahí estaba Pedro entre ellos y empezó a maldecir maldecir es decir cosas malas maldecir joven el enemigo quiere llevarte a ese terreno para que tú digas cosas que no debes decir segunda tentación que le lanzó el enemigo a Jesús fue la tentación de la vista lo llevó al pináculo un lugar alto y le dijo mira 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 todo esto estoy dispuesto a darte todo esto si tú postrado me adoras fíjate de la boca lo llevó a la vista joven cuida tu visión cuida que estás viendo cuida cuidado resiste porque Satanás quiere llevarte al terreno para que veas cosas que no debes ver hoy no necesitas esconderte mucho para buscar la pornografía la pornografía está al alcance de un clip la pornografía está al alcance de tu mano cuídate que están viendo tus ojos Satanás quiere llevarte al terreno de que veas cosas que no debes ver Jesucristo lo resistió y lo reprendió y su última tentación a Jesús fue la de la mente si eres hijo de Dios lánzate porque Dios enviará a su ángel que te agarre y que tu pie no tropiece en piedra aquí en la mente soy o no soy hijo de Dios yo voy a lanzarme Jesús pudo decirlo así así que Satanás te va a atacar en la mente Satanás te va a llevar a ese terreno pero yo vine a decirte hoy resiste las tentaciones del enemigo porque si tú resistes las tentaciones del enemigo entonces serás coronado entonces serás bendecido bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido cuando haya resistido cuando haya resistido la prueba entonces recibirá la corona que Dios tiene preparado para todo aquel que le ama joven ama a Dios joven levántate para luchar levántate para soportar levántate para resistir porque Dios a alguien quiere coronar en esta noche hay una corona que está buscando una cabeza donde reposar esa corona está aquí esta noche si tú resistes Dios te va a coronar levanta tu mano y adora hay tu Dios aleluya 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 hay tu Dios en mi joven resiste al rechazo resiste al sufrimiento resiste al menosprecio resiste a la envidia José es un vivo ejemplo de lo que acabo de decir José supo soportar para mantenerse firme José supo resistir al rechazo de sus propios hermanos sé que en la iglesia hay gente que es utilizada por el mismo infierno para rechazarte para decirte que tú no vales para decirte que tú no sirves para decirte que tú no tienes ministerio para decirte que Dios puede escogerlo a él a él a él a ella pero que a ti no puede escogerte que eso es para otra gente y por eso cuánta gente te rechaza la biblia dice que los peores enemigos están en la propia casa pero Dios me trajo hoy a Argentina para decirte mendoceno que tienes que resistir ese rechazo resiste ese sufrimiento José sufrió y sufrió bastante sus hermanos lo rechazaban sus hermanos le tenían envidia un día José venía cargado de frutos y de comida para darle a sus hermanos porque cada uno da lo que tiene el que tiene amor da amor el que tiene odio da odio el que tiene envidia da envidia joven cada uno da lo que tiene los hermanos de José le daban rechazo le daban sufrimiento le daban odio le daban envidia pero José venía cargado con comida para darle a sus hermanos porque cada uno da lo que tiene aleluya cuando los hermanos de José lo vieron llegar dijeron vamos a agarrarlo para ver hasta donde llegan sus sueños vamos a matarlo con ti sueño uno de ellos dijo no no lo matemos es nuestro hermano vamos a agarrarlo y vamos a desnudarlo vamos a quitarle la túnica que carga de colores y vamos a meterlo dentro de esta cisterna allí metieron a José me imagino José sufriendo viendo el desprecio de sus propios hermanos de repente viene una caravana de ismaelitas que compraban esclavos para llevarlos a vender en Egipto uno de sus hermanos dijo saquemos a José y vamos a vender a nuestro hermano como esclavo y ahí todos se pusieron de acuerdo está bien lo sacaron de la cisterna y vendieron a su propio hermano como esclavo hay gente que te va a vender hay gente que te va a traicionar hay gente que te va a herir hay gente que te va a marcar hay gente que te va a rechazar hay gente que te va a hacer llorar pero Dios me trajo hoy para decirte resiste resiste José resistió y por resistir Dios nunca se alejo de él aunque llegó como esclavo a Egipto allí llegó a la casa de Potifar la esposa de Potifar quiso acostarse con él pero como él no tenía sueño le dijo no yo no tengo sueño yo no me voy a acostar contigo y salió corriendo así que se levantó una farsa allí contra José y terminó en la cárcel pero allá en la cárcel aunque estaba sufriendo siguió resistiendo y por resistir un día tocaron a la puerta cuando José abrió la puerta le dijeron faraón te mandó a llamar vístete afeítate ponte bonito porque faraón te mandó a llamar aleluya es que cuando tú resistes hay alguien que te va a mandar a llamar para que tus sueños se cumplan hay alguien que te va a llamar para que tú ocupes el lugar de honra que Dios te tiene José llegó frente a faraón faraón empezó a contarle los sueños que había tenido José le interpretó todos los sueños a faraón y terminó José diciéndole al faraón usted tiene que agarrar a un hombre y ponerlo frente a esto para que haga esto 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 y esto cuando faraón oyó lo que José dijo faraón dijo a que otro hombre voy a buscar tú eres el hombre que yo necesito que esté aquí conmigo y que gobierne en todo Egipto excepto en mi casa José tú eres el hombre a quien yo quiero honrar hoy José está aquí frente a mí y aquí está Dios diciéndote tú eres el joven a quien yo quiero honrar tú eres la mujer a quien yo voy a exaltar yo voy a levantar tienes que resistir para que puedas recibir los beneficios que el Rey quiere darte aleluya cuantos están listos para resistir permítame llegar al final por favor de esto resiste la tribulación segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 y 18 dice porque esta leve tribulación a veces creemos que la tribulación que estamos pasando es demasiado grande y que la cruz que llevamos es demasiado fuerte y pesada y Dios nos dice esta leve tribulación momentánea momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales joven pero las cosas que no se ven son eternas las cosas que tú no ves son eternas lo que está aquí en la tierra en la tierra se queda pero Dios quiere que tú levantes tu mirada para ver las cosas que vienen detrás de tu sufrimiento detrás de tu abatimiento viene la honra más grande que Dios quiere darte amén cuantos están listos para recibir la honra de Dios resiste tu tribulación Sadrath Mesad y Abednego supieron resistir su tribulación aquel Nabucodonosor había levantado una estatua gigante y la orden era que todos al oír la música los diferentes instrumentos tenían que doblarse delante de la estatua que él había levantado pero Sadrath Mesad y Abednego resistieron y no quisieron doblegarse delante de aquella estatua cuando le llegó a Nabucodonosor aquella noticia él mandó a llamar a los tres mandó a calentar el horno porque les dijo he oído que ustedes han resistido y que no han querido doblegarse delante de la estatua les voy a dar una nueva oportunidad cuando oigan los instrumentos tienen que doblegarse tienen que arrodillarse y se levantó Sadrath Mesad y Abednego para decirle no rey no pierda su tiempo porque nosotros no nos vamos a doblegar nosotros no nos vamos a humillar nosotros no nos vamos a inclinar delante de esa estatua que voy a calentar el horno más fuerte caliente todo lo que usted quiera pero no lo vamos a hacer eso se llama resistencia toque al que tiene a su lado y dile resiste aunque caliente en el horno siete veces resiste aunque te lleven a la tribulación más fuerte resiste aunque te levanten las calumnias que quieran levantarte resiste resiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!